Canal 6 TV Manualidades, dibujo y fomento a la lectura son parte de las actividades que la Biblioteca Infantil y Juvenil JICO Segunda Sección realiza como parte de las estrategias para persuadir a los niños y jóvenes a acercarse a estos espacios de conocimiento. Andrea Rodríguez, responsable de la biblioteca, comentó que otro de los proyectos que están preparando es el curso de verano y películas en la sala audiovisual. Hay otra actividad que es en la sala audiovisual, lo que viene siendo la película. Aquí ahorita película cultural no les estamos metiendo a los niños como tal, no se las estamos proyectando porque se les hace tedioso. Vamos haciendo que sea más a menos una caricatura, igual en base a esa caricatura que nos hagan un reporte y un dibujo. Se pretende ahorita hacer el curso de verano, eso sí, conforme a lo que nos diga el coordinador regional de bibliotecas y la coordinadora municipal, consta de un mes y va a haber un cupo limitado. Andrea Rodríguez comentó que en próximas fechas se dará la acreditación a los responsables de las bibliotecas por parte del DIF para que puedan realizar visitas a las escuelas y así llevar a cabo actividades con los alumnos para que los animen a leer. Si los padres no les dan ese ejemplo o el hecho de inculcarles esa cultura de leer, pues para nosotros es más difícil porque vienen 20 minutos, 5, 10, no sacan un libro u otro. No hay esa iniciativa por parte de los papás de poder decir voy a llevar a mi hijo a la biblioteca y me voy a estar ahí con él y vamos a leer un libro. De igual manera, están a la espera de que las autoridades municipales den solución a una serie de problemáticas de agua, luz y materiales que tienen en el inmueble para poder brindar una atención adecuada a la población. Reportó para Canal 6, Edenismo Dragón.